Silvia Inchaurrondo nos recibe aquí, en su casa, en el plató de Un Tiempo Nuevo. Unas horas antes, apenas dos días, para que empiece en emisión su cuarto programa. Silvia, cuéntanos cómo son los preparativos. Pues la verdad no lo preparamos más especialmente que siendo periodistas. Nosotros analizamos la actualidad, pedimos unas entrevistas, vemos un tema y hacemos reportajes. Todo esto, dicho así, parece muy sencillito, pero supone una previsión y una preparación de muchísimas semanas y un trabajo muy duro. El último paso es el que me toca a mí el sábado cuando lo llevo a Antena. Pero detrás de mí hay un grandísimo equipo de profesionales que están preparando todos los temas. Entonces, no es que preparemos especialmente lo que va a pasar el sábado. Es que preparamos especialmente cada uno de los programas y somos muy conscientes de que el último eslabón de la cadena es lo que tiene que estar en Antena. Pero bueno, con tantos reportajes, petición de entrevistas, te puedes imaginar que el trabajo aquí es continuo. Silvia, conociéndote, conociéndote un poquillo que hemos charlado antes de la entrevista, no me creo que tu papel no sea activo a la hora de proponerte. Más de hacer, deshacer, de quitar, poner. No eres la simple presentadora, ¿no? No, porque la verdad es que eso a mí no me llenaría. Y esta casa lo entendió desde el principio. Entonces, yo mantengo un contacto muy estrecho con todo el equipo y especialmente con la directora, con Pilar Cirisuelo. Entonces, le andamos dando vueltas a la actualidad, cuáles son los temas más interesantes, cómo se puede contar este tema de otro modo, en fin, a quién queremos invitar al programa. Eso lo entendieron desde el principio. O sea, ser quien lleva exclusivamente todo esto de antena, a mí no me habría llenado ni reconfortado como periodista. ¿Qué estáis preparando para esta semana? ¿Qué me podéis adelantar? Bueno, tenemos un menú muy bueno. Va a estar con nosotros Pablo Iglesias. Ya sabes que en el programa anterior, en el número 3, conectamos con él desde París, le invitamos y él dijo, ah, pues yo encantado. Le tomamos la palabra y le dijimos, bueno, que al final te hemos apuntado aquí para que vengas a cenar con nosotros. Nos dijo, ah, pues encantado. Así que él va a ser uno de los invitados. También va a estar Ana Rosa Quintana, que ya sabes que esta semana ha inaugurado una ronda de entrevistas de otro modo con los líderes políticos. Ya la hemos visto con Pablo Iglesias, precisamente, y claro, ella está intentando sacar, desde mi punto de vista, además, muy bien hecho, la otra cara de nuestros políticos. Esa que no vemos, pues cómo viven. Cómo es su vida desde la casa de Pablo Iglesias, que nos la enseñó el otro día, hasta la Moncloa de Mariano Rajoy. Entonces vamos a preguntarle qué se ha encontrado ella y qué sensaciones ha tenido cuando ha hablado con ellos, digamos más en la intimidad, ¿no? Y ha compartido un día de su vida con ellos. Y luego, claro, ya sabes que ahora mismo uno de los temas fundamentales de la actualidad es el drama de miles de refugiados que están llegando desde Siria hasta Europa. Nosotros desplazamos allí a nuestro compañero Boro Barber ya desde la semana pasada. Y él, además de contarnos cómo se está viviendo, cómo está viviendo Hungría y la Unión Europea, en fin, todo ese flujo de refugiados que están viniendo, él este fin de semana nos va a contar cómo están traficando con ellos las mafias. En un reportaje de investigación excepcional que vais a ver y que nos va a situar directamente en el punto de la noticia que no suele salir en los informativos. Aunque hablemos continuamente de ellos, sabemos que les cobran 3.000 euros. El drama de esas familias para conseguirlos. Pero no sabemos quiénes son los que les están cobrando. Bueno, pues Boro Barber nos lo va a presentar el sábado. Bueno, Silvia, deteniéndonos un poquillo en lo de Pablo Iglesias, porque en un tiempo nuevo, viene del anterior, tiene un tiempo nuevo que siempre tuvo problemas para sentarles allí. Bueno, entonces es un poco un hito. El otro día le dijo a vuestra compañera Marta que se portara bien con él. Me imagino que ahora cuando estén aquí a todos juntos, no sé qué os podrá decir. No sé, es que nosotros nos portamos bien en las formas con todo el mundo a los que invitamos a este plato, porque como tú has dicho, es nuestra casa. Entonces nosotros les invitamos a que vengan a cenar y luego ya en el postre les preguntamos todo lo que queremos saber. Entonces, nosotros en ese sentido somos muy buenos, pero preguntas complicadas, supongo que serán complicadas para él. Va a haber, por supuesto, claro que sí. Bueno, vimos a Ana Rosa sacando cosas especiales de Pablo Iglesias. ¿Qué cosas o cómo lo va a hacer Silvain Chaurondo para sacar algo que no hayamos visto de él? Pues yo le voy a proponer venir a charlar. Creo que es la forma más sencilla de que alguien te cuente cosas. Tú y yo estamos charlando y yo te estoy contando todo lo que me estás preguntando sin ningún problema. Entonces, primero le voy a invitar a que venga a conversar. Nos vamos a tomar un café o un refresco o lo que a él le venga en gana. Le voy a poner delante de otros tres compañeros de la profesión que le van a preguntar. Se va a sentir muy a gusto. Y le vamos a hacer preguntas que pueden ser más o menos duras, pero siempre en un tono educado. Y yo creo que en esas condiciones, no solo él, cualquier líder político, como ya nos ha pasado, con Artur Mas la semana pasada, por ejemplo, se siente encantado de venir a hablar. Silvia, yo tengo una pregunta para Ana Rosa Quintana. Si se la pudieras hacer por mí, conocer a estos líderes políticos de cerca, sin una cámara, sin cuatro de prensa a su alrededor, no sé si te hace cambiar de opinión hasta tal punto de hacerle cambiar la intención de voto. Que no sé a quién vota, simplemente es una pregunta al aire de decir, he conocido tanto a esta persona que me ha ganado, que creo que estaba equivocada. Bueno, pues yo me lo apunto, sobre todo porque hay muchos ciudadanos que tienen la impresión de que cuando uno habla con un político, bueno, en general, con cualquier rostro visible en la intimidad, hay gente que tiene la sensación de que tienen otro discurso absolutamente distinto. Es decir, que hay gente que se puede mostrar frente a las cámaras muy contundente y que luego no es tan contundente en la intimidad. Y es cierto que mucha gente dice, no, yo cuando conozco el otro lado, esto que nunca ha mostrado en un mítin o ante las cámaras de televisión, es sentido, efectivamente, es sentido de empatía hacia él o hacia ella. Entonces, la pregunta, vamos, es buenísima. Algunos políticos ganan y otros realmente pierden. El que siempre le tienen ahí milimetrando cada paso que da. Yo creo que en general es bueno ver esa otra cara que no vemos, porque completa la fotografía de todos, de un político, de un periodista que está frente a las cámaras de televisión. Es decir, ver cómo es él y qué sensaciones te da en las distancias cortas, yo creo que es muy importante. Porque, desgraciadamente, no se expone toda la personalidad de alguien delante de las cámaras o ante la prensa. Entonces, todo lo que conozcamos, más en la intimidad, ayuda, como digo, a completar esa figura y esa imagen. Bueno, hace alrededor de un mes que te veíamos estrenar aquí en este platón. No lo tenías nada fácil, venías de rojo, cumpliste las expectativas y muy bien, además. Cuéntanos qué balance haces de estos tres programas anteriores. Bueno, la verdad es que yo estoy muy contenta. Estoy muy contenta porque cada sábado tengo la suerte de salir a defender, frente a las cámaras de televisión, un programa que creo que firmaría cualquier compañero de la profesión. Porque además de invitar a líderes políticos, a personas relevantes de la sociedad y que te digan que sí, podemos hacer y podemos poner en práctica un formato que en televisión se ha ido olvidando y que es fundamental para el periodismo, que es el reporterismo. Y sobre todo hago un balance muy positivo porque detrás de mí tengo un equipo que me arropa y que ahora mismo, mientras estamos haciendo esta entrevista de televisión, está trabajando muy duro para que el sábado los espectadores puedan ver otro programa periodístico, que es algo riguroso y de altísima caridad. Entonces yo me siento tranquila, me siento muy arropada y me siento, cada vez que salgo de un programa, fíjate, después de cuatro o cinco horas de directo, tengo ganas de volver a hacer uno nuevo. Entonces creo que es la sensación más bonita que puede tener uno. Del uno al diez, ¿cuánto le preocupan a Silvia las críticas? Entonces, me explico, miras por internet los tweets, los comentarios que hace la gente, en un principio te pusieron muy bien, ganaste ese pulso contra Sandra Barneda, que ella dejó el listón muy alto, es una presentadora muy consolidada, pero todo el mundo te ponía a ti mucho mejor. Entonces, no sé si eso te ha dado más fuerzas o es algo que las críticas, ¿vives un poco ajena ahí? Mira, yo, a mí no me gusta ni compararme ni comparar a otros compañeros de la profesión, porque creo que cada uno tiene un valor y creo que cada uno cuando pone en marcha un programa y le pone la cara a un programa, aporta algo y algo distinto. Entonces, no puedes comparar ni formas de hacer ni personas que son distintas. A mí la crítica que más me importa es la crítica que viene del equipo, porque es la crítica que conoce lo que tenías que llevar a Antena, lo que has llevado y cómo lo has llevado. No me vuelvo yo loca buscando críticas por internet. De algunas te enteras porque, por ejemplo, en el Twitter es que te citan, entonces te envían el mensaje directo. A mí lo que más me gustó es que desde el principio vieron a una periodista que es rigurosa y que pone con mucho respeto delante de la cámara el trabajo de un equipo y el trabajo muy bien hecho. Yo soy parte de un programa. No soy el elemento único del programa, pero me siento muy reconfortada con todas las críticas que he recibido. Pero me reconforta muchísimo más que la gente haya visto en este programa, y no solo en mí, un programa de calidad. ¿Y hasta qué punto te preocupa la audiencia? Porque aquí es un caso especial, como pocos en televisión. Es verdad que no tiene mucho público viendo el programa, pero las críticas tanto de compañeros de profesión, de gente entendida de la tele, como de la gente que os ve, son buenísimas del programa y tuyas. Entonces, es algo como... Sí, pero es una situación rara la de no tener el favor del público y sí la de todo el mundo. Bueno, llevamos todavía tres programas. No, yo entiendo que cuando alguien trabaja delante de la cámara y, en fin, tú estás emitiendo un programa que está a la vista de todos, pues todo el mundo, en fin, muchos lo miran al milímetro, sobre todo porque en este mundo de la globalización y de las redes, primero se emiten opiniones en tiempo real y, segundo, ya hay especialistas del formato televisivo. Entonces, claro, es un programa que se mira al milímetro como cualquier otro, pero llevamos tres programas. Entonces, las críticas que hemos recibido son tan buenas como para invitarnos a seguir adelante trabajando como hemos trabajado hasta ahora. Y la audiencia, hombre, es que la audiencia, claro, que es importante. O sea, esta gente que dice, no, la audiencia no importa nada. No, se equivoca. La audiencia importa en televisión. Pero yo soy de la opinión de los que dicen que la audiencia se conquista. Y yo creo que tenemos el formato y la calidad para conquistarla. Con lo cual, hombre, empezando en agosto, recién estrenados… Venimos de mes malo para la televisión. Eso es, Marían. Entonces, yo creo que hay que esperar un poco. Pero nosotros estamos muy convencidos y muy seguros del programa que hemos puesto en marcha. De todos los elementos que conforman ese programa y de que queremos seguir adelante con este estilo. Y eso para nosotros es lo importante. La audiencia muchas veces condiciona también los contenidos y condiciona el formato. Lo veíamos con el anterior, un tiempo nuevo, que no sé si lo llegaste a seguir. Iba un poco dando palos de ciego, como decimos nosotros, porque no acababan de encontrar su leitmotiv. Yo no sé si vosotros vais a manteneros fieles. Me lo estás diciendo en el programa 4. Igual en el programa 8 hablamos. La idea, por lo menos a día de hoy, ¿cuál es? Manteneros fieles, pese a quien pese. Yo te repito, María. Nosotros estamos muy convencidos del programa que estamos llevando a pantalla. Estamos muy convencidos de que hay que hablar con tranquilidad con todos los líderes de todos los partidos políticos. Con todos aquellos personajes que sean de relevancia pública. Seguimos defendiendo la necesidad de sacar y de poner frente a la pantalla historias de las que le pasan a la gente que muchas veces están debajo del titular. Y nuestra apuesta por el reporterismo, que es uno de los elementos de la médula espinal de 4, en sus orígenes ya está ahí. Nosotros vamos a potenciar todo esto y estamos muy convencidos de que es lo que tenemos que hacer. Y estamos muy convencidos de que tenemos a gente muy buena para conseguir que cada uno de esos elementos brillen. Con lo cual, yo te lo digo, te lo estoy diciendo antes del programa 4, pero yo creo que en el 8, cuando volvamos a hablar, porque vosotros podéis venir aquí cuando queráis, estamos encantados de recibiros, volvemos a hablar y me dirás, oye, pues tenía razón. ¿Crees que cierta culpa de no conseguir ese favor del público, de la audiencia, es la competencia fuerte de los sábados, que no es un día fácil? Mira, es que yo lo dije antes de, eso sí que lo dije antes de empezar el programa 1, yo dije, tenemos que buscarnos un hueco en un escenario muy complicado. Me preguntaban por un programa eminentemente político como es La Sexta Noche y que es tan distinto de nosotros, porque nosotros es cierto que tenemos una parte política, pero analizamos muchísimos temas más de actualidad, desde el terreno además. Y que le dije, no, no, si es que tú me estás preguntando por uno, que es que aquí mismo en la casa estamos compitiendo con Sálvame, que hace unas cifras de audiencia astronómicas y luego además hay otras apuestas, como cine, como fútbol, que van a enganchar a la gente ya de por sí. Entonces, es complicadísimo, eso sí que no lo ocultamos, pero el hecho de tener programas ya asentados, que han enganchado a la audiencia, con profesionales que saben llevarlos a pantalla de forma magnífica, eso solo hace que el desafío y el reto sea mayor y que nosotros trabajemos más para intentar conseguirlo. Pero por supuesto que el escenario es muy complicado, pero es que hemos venido aquí para trabajar muy duro. Vais a seguir desmarcandoos de la audiencia, comenzaste diciendo que no ibais a levantar la voz, que este iba a ser un sitio tranquilo. Lo hemos cumplido, sí o no, lo hemos cumplido. Lo hemos cumplido. Bueno, parece que hoy en día, si no tienes un tertuliano como Eduardo Inda, no eres nadie en televisión. Nosotros tenemos muchos tertulianos y hemos impuesto un estilo, digamos, educado a las tertulias de televisión. Yo no creo que sacamos nada limpio ni que ganemos nada por escuchar a gente gritar. Sí creo que sacamos muchas cosas en claro cuando escuchamos distintas opiniones, todas las opiniones de hecho puestas encima de la mesa, y permitimos al espectador que se haga la idea que él quiera con todas las opiniones que les hemos expuesto. Nuestro trabajo es exponer todas las opiniones, nada más. Y luego en casa, cada uno decide qué cree y por qué lo cree. Pero nuestro trabajo llega hasta ahí. Bueno, no sois un programa político, pero estamos a días de las elecciones catalanas, a poco más de las generales. Supongo que eso os cambiará de alguna manera la parrilla. ¿Cómo vais a cubrirlo? ¿Habéis pensado ya cómo afrontar esto? Claro, no somos un programa, has dicho muy bien, político, pero somos un programa de actualidad. Entonces, si las elecciones empiezan a acaparar un poquitito más de actualidad, pues claro, tendremos que atenderlo. Tendremos que atenderlo, pero sin olvidar otros aspectos de la actualidad que son muy importantes. Estoy pensando, por ejemplo, en este programa, en fin, la llegada de miles de personas de la guerra de Siria. Bueno, es importantísimo, tenemos que darle su hueco y tenemos que contarlo de la forma adecuada. Y podemos hacer reportajes, hacer debate, podemos contarlo como queramos, pero tiene que estar ahí ese asunto. Y tiene que estar ahí en nuestro programa todos los asuntos de la actualidad que nos parezcan reseñables. Con lo cual, si la actualidad política va dando más de sí, nosotros, no como programa político, sino como programa de actualidad, tenemos que estar pendientes, claro. ¿A quién te gustaría entrevistar? ¿A quién te gustaría tener aquí sentado contigo? Pues mira, me lo han preguntado muchas veces y ¿sabes lo que respondo? Cada una de las veces a los líderes políticos y a los protagonistas de cada semana de la actualidad. Porque este programa lo que tiene es que es un programa sin cerrar hasta el último minuto. Yo lo que sí digo es que en este programa tienen que estar, y de hecho están invitados, todos los líderes políticos. Ya que me has preguntado por un programa de política, por nuestra parte política, vamos, tienen que estar aquí todos los líderes políticos. Y todos están invitados. Si no hicieras este programa, ¿cuál te gustaría hacer? ¿Cuál le gustaría hacer a Silvia Encheurrondo? Es que a mí me gustaría hacer este. Ese es el programa que quieres. A mí me gustaría hacer este. O sea, yo creo que este es el programa que me va como anillo al dedo. Y por eso no puedo pensar en este mismo momento de nuestro formato, porque si pidiese un programa, sería este. ¿Te ha dado algún consejo Iñaki Gabilondo? Que sea yo misma. Que sea yo misma y que me lo pase muy bien. Es lo que me dijo cuando hablé con él. Y cuando me felicitó por conseguir este programa, porque hubiesen pensado en mí, me dijo, sé tú misma. Sé tú misma y pásatelo muy bien. Y le he seguido el consejo al 100%. Los que trabajan conmigo lo saben. Con lo cual... De acuerdo, pues muchas gracias, mucha suerte el sábado y el resto de programas. Bueno, nos vemos en el otro lado, ¿eh? Sí, y nos vemos en el 8. Por supuesto, claro que sí. Gracias, Silvia. A vosotros. Gracias.